Prometeo Ascendiendo de Robert Anton Wilson Capítulo 8 El circuito moral socio-sexual Tal como la oruga elige las hojas más bellas para posar sus huevos, el sacerdote deja caer su maldición sobre los gozos más dulces. William Blake, el matrimonio del cielo y el infierno. El circuito socio-sexual se imprime y se activa en la adolescencia cuando la señal de ADN despierta el aparato sexual. El o la adolescente se convierte en poseedor desconcertado de un nuevo cuerpo y un nuevo circuito neural orientado al orgasmo y la fusión óvulo-espermatozoide. El humano adolescente, al igual que cualquier otro animal en celo, se tambalea en un estado de frenesí por apareamiento, jadeando en cada llamada por el objeto sexual. La vulnerabilidad de impresión es profunda y las primeras señales sexuales se fijarán de por vida en el sistema nervioso del adolescente. Y siempre definirán la realidad sexual del individuo. No es de extrañar, por consiguiente, los fetiches varios que son tan fáciles de adquirir en estos delicados momentos. De hecho, podemos indicar con precisión en qué periodo de tiempo una persona tuvo sus improntas sexuales, señalando los fetiches que siga teniendo él o ella. Los portaligas, el alcohol, el jazz, definen señales sexuales de un grupo de impresión o generación, tan rígidamente como la marihuana, el rock, pesado y los jeans ajustados definen a otro. Como Masters y Johnson han señalado, la mayoría de las disfunciones sexuales están enganchadas en el sistema nervioso en estos momentos de vulnerabilidad de impresión en la adolescencia. Su caso arquetípico es la de un hombre que, en su primera vez en el asiento posterior de un auto, quedó traumatizado por un policía que estaba haciendo parfadear una lámpara que lo alumbraba a él y a su amante. La impronta de este momento desagradable fue enganchada durante décadas. El macho permaneció impotente hasta que ese circuito fue reimpreso por Masters y Johnson en su clínica. Las opciones de la heterosexualidad o la homosexualidad, la promiscuidad o el celibato tímido, etc., suelen ser impresas exactamente por accidentes similares en los puntos de vulnerabilidad de impresión. Tal como la bioansiedad de supervivencia o de seguridad quedan impresas por accidentes en el periodo de lactancia, el dominio emocional o la sumisión cuando aprendemos a caminar y la destreza simbólica o estupidez por los accidentes en el ambiente de aprendizaje. Los primitivos, denominados así, conocen estos hechos y rodean todos los puntos de vulnerabilidad de impresión con sus rituales o pruebas, ritos de aprendizaje, etc., bien diseñados para imprimir los rasgos deseados de un miembro bien integrado de esa tribu en ese momento. Las reliquias de estas ceremonias de impresión sobreviven en el bautismo, la confirmación, los barniz baths, ceremonias de matrimonio, ceremonias de iniciación mazónica, etc. Es importante darse cuenta de que el azar, la genética y la malicia o la ira se encuentran entre los accidentes que crean improntas en estos puntos de vulnerabilidad. La mayoría de los seres humanos no lo hace debido a que los accidentes de este tipo imprimen exactamente el rol sociosexual que exige la sociedad. El cuarto circuito casi puede ser denominado el circuito de la culpa. Casi todos, en casi todas partes, están ocupados escondiendo su verdadero perfil sexual e imitando el rol sexual aceptado por su tribu. En el lenguaje ordinario, la impronta en el circuito sociosexual generalmente es llamada personalidad madura, o el rol sexual es el padre en su jerga de análisis transaccional. Es divertido observar que Freud reconoció el primer circuito como la fase oral, el segundo como la etapa anal y el cuarto como la etapa genital. Él no se dio cuenta del tercer circuito semántico, quizá porque, como el obsesivo racionalista que fue, estaba tan absorto en los programas verbales y conceptuales que éstos le eran invisibles, como el agua puede ser invisible a los peces. Del mismo modo, Jung describe el primer circuito como la función de sensaciones, el segundo como la función de sentimientos, el tercero como la función racional y se saltó el circuito sociosexual por completo. Puede ser una pista para entender por qué Jung no podía soportar el énfasis de Freud en el cuarto circuito y construyó una psicología particular con menos implicaciones sexuales. Jung agrupó todos los circuitos posteriores en la función de intuición, en la función del sistema nervioso para enfocar, para seleccionar, para reducir, para elegir entre infinitas posibilidades las improntas bioquímicas que determinan las tácticas y estrategias que aseguren la supervivencia en un lugar específico y el estatus dentro de una tribu específica. El niño está genéticamente preparado para aprender cualquier idioma, dominar cualquier habilidad y desempeñar cualquier rol sociosexual dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, él o ella se convierten en seres mecánicos, robotizados, entrenados para aceptar, seguir e imitar la limitada oferta de su entorno social y cultural. En este proceso, cada uno de nosotros paga un alto precio por la supervivencia y el estatus. Perdemos las infinitas posibilidades de una conciencia decondicionada. El primate domesticado dentro de su realidad túnel social es un fragmento trivial de las potencialidades de la innata inteligencia de las 110 mil millones de células formando un bioequipo. Como Robert A. Heinlein escribió, un ser humano debería ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, faenar un cerdo, diseñar un edificio, tripular un barco, escribir un soneto, cuadrar cuentas, construir un muro, componer un hueso, confrontar al moribundo, seguir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar por sí solo, resolver una ecuación, analizar un nuevo problema, preparar abono, programar un ordenador, cocinar una comida sabrosa, luchar con eficiencia, morir con gallardía. La especialización es para insectos. Pero mientras nos mantengamos en los circuitos antiguos, no seremos muy diferentes de los insectos. Es decir, al igual que los insectos repiten su programa de cuatro fases, huevo, larva, crisálida, adulto, de generación en generación, repetimos nuestro ciclo de cuatro etapas también. Los circuitos antiguos son genéticamente conservadores, aseguran la supervivencia y la continuación de la especie, pero no más. Para la evolución futura debemos mirar a los circuitos futuristas. Los títulos de Gurdjieff son deliberadamente negativos, ya que él estaba tratando de que la gente se liberara de estos circuitos primitivos y se enfocara en los circuitos futuristas. A veces se afirma erróneamente de que no hay tabúes sexuales universales. Esto no es cierto. Hay un tabú omni-objeto, un metatabú que existe en cada tribu. Este metatabú establece que la sexualidad no puede dejar de ser reglamentada por la tribu. Es decir, aunque algunos tabúes sean más o menos universales, el tabú contra la vida sin tabúes se mantiene vigente. Todas las tribus tienen su propio conjunto de afirmaciones robotizadas de cosas que no debes hacer. Pero ninguna tribu permite al individuo elegir su propio conjunto de reglas. Un presidente americano no puede casarse con su propia hermana si es que quiere ser reelegido. Pero un faraón egipcio tenía que hacerlo. Frente a este relativismo moral, muchos científicos sociales han fallado en encontrar la constante. Se espera que tanto el presidente como el faraón obedezcan las reglas sociales. Pasa lo mismo con los Samoa, los rusos, los esquimales y los cubanos. ¿Por qué existe ese tabú sexual contra la autodefinición y la autoactualización? ¿Por qué es que no hay dos sociedades que puedan ponerse de acuerdo sobre lo que es sexualmente bueno y sexualmente malo? Y que toda sociedad piense que tiene que ser una definición. La respuesta es que nuestros primeros antepasados humanoides eran muy ignorantes, simbolizando o conceptualizando, pero no eran estúpidos del todo. Ellos eran ignorantes de las leyes de la genética, pero eran lo suficientemente inteligentes para sospechar que esas leyes existen. La fusión del espermatozoide con el óvulo está rodeada de tabúes violentos y la conformidad feroz de la tribu porque la evolución, la supervivencia y el futuro del acervo genético dependen de qué espermatozoide en particular fecunde un óvulo en particular. Los etimólogos confirman la teoría freudiana de que hay antiguos vínculos entre las palabras que denominan lo sagrado, lo erótico, lo obsceno, lo imponente, lo asombroso, lo divino y lo emocionante. Todas estas son respuestas fisiológicas primitivas a los misterios de la atracción sexual y el apareamiento, la reproducción, la herencia de la producción, la transmisión genética y de la evolución futura. Las primeras formas divinas que han encontrado los arqueólogos son diosas embarazadas y dioses y tifálicos. El más intolerante y recalcitrante de todos los prejuicios, el último a desaparecer después de la cosmopolitización, es decir, del contacto con otras tribus que tienen valores diferentes, son los tabúes sobre la manera correcta para reproducirse. Si una nación insiste en que el jefe de estado debe casarse con su hermana y otra insiste en que no debe de hacerlo, ambos están actuando en el supuesto de que la manera correcta debe ser encontrada y cumplida rigurosamente. Hay incógnitas en el ámbito de la atracción sexual. A él le gusta a ella, pero a ella no le gusta a él. Hay incógnitas en el ámbito del apareamiento. Una joven pareja puede hacer el amor una vez y la mujer queda embarazada. Sin embargo, otra pareja puede hacer el amor durante tres años y la mujer sigue sin tener hijos. Muy desconcertante y aterrador para los primitivos en Nueva Guinea o en Nueva Jersey. Hay incógnitas en el ámbito de la reproducción. ¿Por qué nacen gemelos? ¿Por qué hay tres niños en una familia y tres niñas en otra? ¿Por qué hay abortos espontáneos e involuntarios? Hay incógnitas también en el ámbito de la herencia. ¿Por qué mi hijo no se parece a mí? Muchos primates domesticados se han perturbado por esto, dando lugar a una gran cantidad de paranoia y chauvinismo de parte de los hombres. Hay incógnitas en el ámbito de la herencia genética. Los investigadores modernos reconocen doce o más variables, pero todavía tenemos más preguntas que respuestas. Hay incógnitas en el ámbito de la evolución futura. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? El título de la mejor pintura de Gauguin es la pregunta ontológica básica, el tótem, tal como los tratados de sociobiología, es un intento de respuesta. En medio de todas estas incógnitas de la atracción sexual, la herencia reproductiva, el acervo genético, el futuro de la evolución, los chamanes de todas las tribus tratan de establecer guías genéticas de supervivencia. Así es como la moral es inventada. La atracción sexual, el apareamiento, la reproducción, la herencia genética, la evolución futura, son todos procesos estocásticos, es decir, procesos en los que de una serie al azar, una inteligencia o algo que puede ser concebido metafóricamente como una inteligencia, selecciona un resultado final. El que estos procesos estocásticos se superponen, como se muestra en el diagrama, es intuitivamente obvio y también es obvio que el futuro está siendo seleccionado a cada paso. Eso de que la cadena en su totalidad es inteligente o manifiesta inteligencia, es la herejía lamarquiana que los darwinianos nunca han sido capaces de aniquilar. Cada vez que es enterrada, surge de nuevo en una nueva forma. Invitamos cordialmente a los lectores para que se informen de los dos mejores y más recientes argumentos de los neolamarquianos o metalamarquianos en el libro de Timothy Leary, El juego de la vida y mente y naturaleza de Gregory Bedson. El tabú y la moral son los intentos tribales de gobernar este elemento aleatorio para seleccionar el futuro deseado. La moralidad intenta controlar la revolución del proceso estocástico en dos puntos, interfiriendo entre la atracción sexual y la consumación sexual apareamiento mediante los tabúes y reglas o bien interfiriendo entre el apareamiento y la reproducción. Este último caso está representado por el infanticidio como medida de control natal, justificada por los chamanes locales en el terreno mágico, por ejemplo. Los niños seleccionados para el sacrificio son ilegítimos según las normas sociales o tienen manchas de nacimiento o son gemelos o están de alguna manera estigmatizados por los dioses. La función real de tales prácticas, por supuesto, era el control de la población. Estas costumbres son más comunes en islas aisladas donde la población fuera de control sería un desastre. Del mismo modo, los tabúes judaicos tenían la función de canalizar toda la sexualidad en el aumento de la población, ya que los judíos antiguos estaban rodeados por grandes imperios ansiosos de conquistarlos. Ellos necesitaban más niños para que crecieran y fueran soldados y más niñas para criar soldados. La mayoría de los tabúes idiotas, supersticiosos, desde el punto de vista racionalista, siempre tenían una función cuando fueron creados. Por ejemplo, la mayoría de los tabúes sin sentido sobre el incesto, aparte del punto de vista genético en el que prácticamente todo el mundo en la tribu deja de estar disponible sexualmente al resto, obliga a la exogamia, matrimonio fuera de la tribu. Esto crea alianzas afectivas, vínculos familiares entre las tribus y la guerra disminuye. Situaciones parecidas a esta exogamia primitiva han sobrevivido hasta tiempos muy recientes en la costumbre de las familias reales de casarse entre ellas. Toda forma de normalidad es, por supuesto, molesta en algún nivel para todo el mundo porque ningún individuo tiene exactamente la impronta sexual deseada socialmente por la tribu. Los cultos totémicos más sofisticados, las religiones más elevadas, así denominadas por ellas mismas, tienen en cuenta esto por la doctrina de la expiación. De una u otra forma permiten al individuo ser ritualmente perdonados periódicamente por no ser un robot sexual perfecto decretado por la moral tribal. Esto se vuelve divertido cuando uno se da cuenta que la mayoría de los primates domésticos piden a sus sacerdotes los perdonen por hacer lo que quien se llama con toda precisión comportamiento normal de los mamíferos. Esto solo se refiere a las religiones tontas inferiores de otras personas, por supuesto, y no hace referencia a las verdades sublimes de la religión propia del lector. La acumulación temporal, la transmisión de los símbolos y las herramientas a través de generación y generación empieza en el tercer circuito. La conciencia del tiempo aguda es, sin embargo, intensificada en el cuarto circuito. La función principal del circuito sociosexual en primates superiores es formar la personalidad adulta, la de padres. La homosexualidad, como la zurdera, está probablemente incluida en el guión genético para servir a funciones auxiliares. En la mayoría de las sociedades primitivas, los homosexuales y los zurdos eran puestos en roles chamánicos. En las sociedades más complejas, generalmente, son relegados a desempeñar funciones intelectuales o artísticas que tienen funciones cuasi-chamánicas de crear, romper o transformar señales culturales. Aquellos que afirman que cualquier variación sexual perene es contra natura están subestimando la variedad de la naturaleza, la diversidad y la economía. La mutación de Leonardo da Vinci, un zurdo homosexual, fue necesaria para romper la señal de la realidad túnel medieval y reformular nuestras realidades para la realidad túnel post-renacentista, científica y humanista. Su éxito está registrado en el hecho de que una pintura de Leonardo sigue siendo la norma de lo que queremos decir con realismo. Es decir, la mayoría de la gente, incluyendo los heterosexuales diversos, vive en el espacio científico-humanista que este hombre inventó. Por definición, el padre o madre es quien se preocupa por los jóvenes de la especie, por una necesidad genética. Los padres también se preocupan por la juventud como generación. Esto significa planificar, tener esperanzas y aspiraciones. En el lenguaje de los místicos, esto significa ser conectado y atrapado en la rueda del karma. El primer esfuerzo en la mayoría de las tradiciones místicas es romper el apego de este cuarto circuito al tomar un voto de celibato. El cuarto circuito está situado en el neocórtex izquierdo, en la parte más nueva del hemisferio izquierdo del cerebro. Está ligado neurológicamente con los genitales y los pechos. Las personas que tienen su mayor impronta en este circuito son hermosos. Es decir, todo su cuerpo ha recibido tantos neurotransmisores sexuales del cerebro que están constantemente irradiando su atractivo, es decir, señales de apareamiento que conforman nuestra percepción de lo que es hermoso en un ser humano. De acuerdo a los accidentes de impresión pueden ser puritanos fríos y explotadores totalmente reprimidos o tener otros rasgos negativos, pero siempre parecen o envían señales del amante, protector, compañero ideal. Una vez formulada la moral no solo sirve como un control del acervo genético, sino como un freno contra la innovación del circuito. Los chamanes, sacerdotes, etcétera, definen cuáles ideas son morales y cuáles son inmorales. Lo nuevo, cualquier cosa que rompa el ciclo tribal, es decir, que nos saque del ciclo mítico hacia un tiempo cíclico lineal, progresista y revolucionario, es definido generalmente y muy rápidamente como inmoral. Decir que la religión y el clero han jugado un papel conservador en la historia es una subestimación. Es como decir que la peste bubónica ha matado a unas pocas personas o que Hitler fue un poco extraño. El papel principal de la religión siempre ha sido reaccionario. Esta es su función evolutiva en la dialéctica de circuitos del cerebro. El circuito 3, descontrolado, es como un monólogo de la cocaína. No puedes recordar nada porque todo está cambiando demasiado rápido. Esto resulta profundamente desorientador para el primate domesticado promedio, por lo que los moralistas tribales mantienen la estabilidad y la calma como desaceleradores. La persona promedio del mismo modo es más abierta y curiosa filosóficamente antes de que el rol sexual paternal sea elegido. Después de la reproducción hay poco tiempo para el circuito 3 de especulaciones y debido a las sanciones que imponen todas las tribus o las ideas heréticas, es decir, nuevas, hay poca inclinación hacia estas. Por lo tanto, el circuito 3 tiende a sacarnos del tiempo cíclico-tribal hacia el tiempo lineal progresivo, pero el circuito 4 nos coloca de nuevo en este ciclo. Los homosexuales pueden o pueden no ser los máximos creadores e innovadores culturales como algunos defensores del Orgullo Gay reclaman, pero sin duda es cierto que han hecho un gran aporte. La razón, ellos no están atrapados en los roles parentales. Estos cuatro circuitos están codificados con cuatro permutaciones de cada uno en los arcanos menores de la baraja del Tarot. Nota del autor. El autor se refiere a los arcanos menores como príncipe, reina, caballero, princesa, en vez de rey, reina, caballero, sota. Así, el caballero de oros que es tierra a tierra de acuerdo a los ocultistas es el tipo puro de primer circuito. Él es todo sensación, demanda oral, viserotónico, detrás de su jerga alquímica, teosófica y cabalística. La mayoría de los libros de Tarot describen a este tipo al tratar esta tarjeta. El hijito de mamá típico. A y B representan el sexo socialmente bueno y socialmente malo. De acuerdo a la tribu, A1, A2 y A3 representan impresiones individuales, relaciones sexuales buenas, según lo que el individuo haya impreso como agradable. Y B1, B2 y B3 son impresiones individuales, malas, lo que el individuo no le gusta. Si el eje A1, B1 está solo ligeramente inclinado, el individuo es bastante normal en esa sociedad. Si el eje A2, B2 se inclina más, el individuo es neurótico en esa sociedad. Si A3, B3 se inclina mucho más lejos, el individuo es un pervertido en esa sociedad. La reina de oros o tierra-agua es una mezcla de rasgos del primer y segundo circuito de las sensaciones viscerotónico-oral y emocional-egoísta-político. Ten cuidado con llamarla señora. El príncipe de oros o tierra-aire es una mezcla del primer y tercer circuito, la demanda oral y el cálculo racional probablemente un abogado muy fuerte y ambicioso. La princesa de oros o tierra-fuego es la oralidad del primer circuito mezclado con la sexualidad del cuarto circuito. Esta función de exhibicionismo con el eros exaltados significa que probablemente esté protagonizando películas porno. En todas las cartas de oros el primer circuito predomina sobre los otros. La reina de copas o agua-agua es la emoción y demanda territorial. Nelson Algren la tenía en mente cuando dijo nunca te acuestes con una mujer que tenga más problemas que tú. El caballero de copas-agua-tierra es emoción con más sensación. El depredador puro merodeador ladrón violador o sociópata. El príncipe de copas-aire-agua es la emoción más la razón. El humanista humanitario y liberal un ministro unitario ideal. La princesa de copas es agua-fuego una mezcla explosiva de egoísmo y sexualidad. Es Arlet O'Hara la feme fatal. El príncipe de espadas es aire-aire el intelecto puro sin diluir. Sus pies nunca tocan la tierra. Vive en medio de la abstracción el monje erudito. El caballero de espadas es aire-tierra. La razón y la exposición oral. El actor orador demagogo a veces el artista. La reina de espadas es aire-agua. La razón no es la emoción. Los grandes de la ciencia y el arte generalmente están en este grupo de impresión. La princesa de espadas es aire-fuego la razón y la sexualidad. El buen padre por lo general el puritano pero a veces el luchador por la libertad sexual. En cualquier caso su motivación es un intento de imponer la razón abstracta a los imperativos genéticos del apareamiento de urgencia. La princesa de bastos es fuego-fuego la sexualidad en su máximo poderío. Estos tipos son por lo general aunque no necesariamente muy promiscuos aunque a veces vierten toda su energía erótica en un solo compañero y forman una familia grande pues ser padres es una parte importante del cuarto circuito. Por ejemplo Johannes Bach pudo haber escrito la música más sexy en la historia y tuvo 20 hijos. El caballero de bastos es fuego-tierra la sexualidad y el sensacionalismo el playboy el narcisista-fálico el príncipe de bastos es fuego-aire la sexualidad y la razón. Estos tipos probablemente se involucrarán en algún tipo de misticismo empírico que no es tolerado por las autoridades locales por ejemplo los tantristas en la India los caballeros templarios y las brujas en la edad media europea a Lester Crowley y Wilhelm Reich más recientemente. Crowley dijo que esta carta era un retrato de su verdadero yo. La reina de bastos es fuego y agua la sexualidad y la política emocional. Los tribunales de justicia tienen un desfile constante de este tipo que pasa por ahí todos los días. Los caballistas inteligentes que diseñaron esta clave pictórica para los cuatro circuitos primitivos incluyeron una pista para llegar a una conciencia superior. Enseñan que cada elemento en la alquimia tradicional tierra, aire, fuego, agua corresponde a uno de estos palos del tarot oros, espadas, bastos, copas y a una de las letras del santo nombre inefable de Dios Las correspondencias son las siguientes Fuego, bastos son del circuito 4 Agua, copas son del circuito 2 Aire, espadas son del circuito 3 Tierra, oro son del circuito 1 La lógica de esta imagen es muy clara para la mente subconsciente y estas asociaciones aparecen con frecuencia en los sueños como Jung documentó en Psicología y Alquimia El objetivo de la Kábala es hacer que el microcosmos refleje el macrocosmos es decir hacer del ser humano una imagen perfecta de Dios Esto significa juntar 4 elementos alquímicos simbolizados por las letras Y, H, V, H En otras palabras poner los 4 circuitos en equilibrio Esta es la misma lección que se transmite en los mandalas budistas con 4 demonios en las esquinas y el círculo que representa el despertar en el medio La apariencia de casado el look de papá o de mamá etcétera que no son conceptos científicos pero que todo el mundo puede reconocer a simple vista tienen que ver con un agudo sentido temporal El padre o madre está preocupado o preocupada no sólo de la adquisición de billetes de biosupervivencia para uso personal sino que también de la adquisición de billetes para los jóvenes y para el futuro Los conductistas nos cuentan historias maravillosas sobre los patrones intrincados que pueden condicionar a los animales de experimentación Supongamos que hemos por refuerzo selectivo entrenado a una rata de modo que con el sonido de una campana sube una escalera presiona el botón A corre a través de una tabla y baja otra escalera presiona el botón B sigue corriendo a través de la jaula y espera en su dispensador de comida a que llegue su cena Si alguien piensa que este libro está escrito desde una posición de superioridad tenga en cuenta el comportamiento similar pero más complejo que el autor ha seguido durante 20 años él programó un reloj despertador antes de dormir todas las noches cuando la alarma lo despertó él desayunó a toda prisa corrió a tomar un autobús luego abordó el tren fue a un edificio de oficinas corrió a través del vestíbulo se subió a un ascensor fue a un piso determinado entró a una oficina y trabajó repetitivamente y generalmente sin sentido en sus tareas durante 8 horas esta secuencia de comportamiento había sido formada como diría Skinner por el refuerzo entregado cada 2 semanas en forma de billetes de biosupervivencia dinero estos billetes eran necesarios para la biosupervivencia de 4 hijos a su cargo el lector de este libro probablemente pueda recordar quizá vagamente la impresión y el condicionamiento de cada uno de estos circuitos todos comenzamos como niños en un mundo unidimensional por vía oral conectados a nuestra mamá mientras más lejos estaba ella mayor era nuestra ansiedad de biosupervivencia y en general nos acercábamos a mamá lo más rápido posible los incidentes e improntas clave en este periodo determinan en concreto cuánto manifestamos en la actualidad lo siguiente ansiedad o autoconfianza sentirse paralizado o tener ganas de explorar dependencia o independencia entonces cuando el ADN ha enviado las correspondientes moléculas mensajeras de ARN a las glándulas sistema endócrino etcétera aconteció una mutación morfológica macroscópica todo nuestro cuerpo es cambiado y nuestra mente también ha cambiado en el proceso es decir nuestra realidad túnel se dilata en dos dimensiones cuando nos levantamos y comenzamos a caminar por la casa y empezamos a aprender lo que podemos dominar y qué nos puede dominar quién puede ser dominado emocionalmente intimidado en algún momento y no en otros etcétera desarrollamos a partir de la conciencia amorfa de biosupervivencia el ego obstinado e individual quedamos condicionados a un estilo o política emocional territorial en particular en esta etapa imprimimos y fuimos condicionados para dominio o sumisión confiar en nosotros mismos o dudar de nosotros mismos ego fuerte o ego débil alto estatus en el grupo o bajo estatus en el grupo dar órdenes o recibir órdenes quedamos condicionados posteriormente para cambiar estos reflejos en función de si la persona con quien estamos tratando es superior en la jerarquía o inferior en la jerarquía las personas de clase media por ejemplo o los conservadores de Reagan John Bridge etcétera siempre veneran a los más altos en la jerarquía e igualmente siempre tendrán alguna razón para perseguir y molestar a los pobres que son más bajos en la jerarquía por lo tanto podrían recibir e inclusive llegar a creer que están siendo perjudicados por los pobres en bienestar social que reciben alrededor de un 4% de los impuestos y nunca se dan cuenta que el complejo militar industrial es donde se gasta un 72% de sus impuestos esta es la sociobiología normal de mamíferos después de que la realidad túnel del segundo circuito está conectada al organismo muta de nuevo a la fase verbal y el tercer circuito de esta actividad mental es impreso es decir en la parte superior de la conciencia protoplásmica y del ego de los mamíferos adquirimos la mente humana que es creada y creadora de artefactos humanos y discursos los niños salvajes que han sobrevivido al margen de la sociedad humana artefactos y discursos no tienen mente en sentido humano es por eso que se llaman salvajes en la fase semántica de vulnerabilidad de impresión nosotros adquirimos fluidez o rigidez destreza o torpeza buena mente o mala mente recordemos que una buena mente es una buena boca la mente humana es un circuito verbalizado en la pubertad se inicia otra mutación del cuerpo mente la personalidad adulta se imprimará y condicionará nos convertimos en morales o inmorales obedientes o desobedientes buenos ciudadanos o fuera de la ley parentales o anarquistas la falta de comprensión de estos cambios morfológicos y de su persistencia en los circuitos de impresión en el cerebro es responsable de la mayoría de las fallas en la comunicación y del sentido general de la exasperación con el que nos enfrentamos entre nosotros en demasiada frecuencia las improntas de todo el mundo son un poco diferentes y nadie es totalmente promedio todos nos sentimos a veces como el legendario cuáquero que le dijo a su esposa todo el mundo está loco pero tú y yo no lo estamos aunque a veces dudo por ti los reichianos los discípulos del doctor Spock espuela sumeri etc. nos han llamado la atención con cierta impaciencia por la brutalidad y la estupidez de muchos de nuestros métodos tradicionales de crianza estos métodos son brutales y estúpidos solo si como los anteriores herejes mencionados uno se refiere a la meta de la educación de los hijos como la producción de un ser humano sano equilibrado y creativo que no ha sido creado esto nunca ha sido la meta de ninguna sociedad en el mundo real los métodos de crianza tradicional son bastante lógicos pragmáticos y buscan el cumplimiento de la finalidad real de la sociedad que no es crear una persona ideal sino crear envasar un semi robot que imita a la sociedad lo más cerca posible tanto en sus aspectos racionales e irracionales que además recopile la sabiduría del pasado y también la suma total de todas las crueldades y torpezas del pasado muy simple una persona totalmente consciente alerta despierta sin ese lavado de cerebro anteriormente descrito no cabría en ninguna de las ofertas de las funciones por medio de la sociedad los productos robotizados y dañados de la tradicional crianza de los niños si se ajustan a dichas exigencias es decir esta es una lógica neuro sociológica de lo ilógico son las escuelas tradicionales en gran medida como mini prisiones sofocan la imaginación entorpecen al niño física y mentalmente y ejercen diversas formas de terrorismo manifiestas o encubiertas por supuesto la respuesta es un inequívoco sí pero las escuelas son necesarias para capacitar a las personas para el oficio o profesión que son también muy parecidos a mini prisiones sofocan la imaginación entorpecen a la persona física y mentalmente además de que juegan con el miedo amenaza de la pérdida de los billetes de biosupervivencia en forma de cheques pagos u otras el movimiento permisivo de la crianza apareció solo y ha tenido éxito solo en forma limitada porque la sociedad siempre ha necesitado y todavía piensa que necesita robots humanos la creencia utópica de los niños avanzará aún más necesariamente solo si la sociedad evoluciona lejos del autoritarismo es decir como los cambios acelerados que ocurren ahora nos impulsan hacia el periodo de la evolución social más rápido en toda la historia humana entonces será necesario contar con ciudadanos que no sean robots que sean creativos que no sean dóciles que sean innovadores que no sean fanáticos de mente estrecha que sean exploradores en todo sentido de la palabra el método tradicional de crianza comenzó a fallar cuando la sociedad comenzó a entrar en el actual periodo de cambio acelerado y en la ovni transformación de todos los valores tradicionales las fallas en la comunicación en general se derivan de enviar un mensaje en la dirección equivocada es decir tu esposo tiene un problema del ego y tú le envías un mensaje a su mente adaptado a un diagrama del análisis transaccional lo que ha sucedido es lo siguiente el mensaje va dirigido al circuito 4 eso significa me siento débil ayúdame a fortalecerme de nuevo si la persona viene desde el circuito 3 hacia el circuito 3 bueno vamos a analizar el problema ha habido una dirección incorrecta por supuesto este ejemplo está deliberadamente atípico aunque no imposible es atípico porque tradicionalmente las mujeres son entrenadas para no cometer este tipo de error ser emocionalmente sensibles a apoyar etc es mucho más probable estadísticamente que este tipo de dirección incorrecta sea al revés del esposo a la esposa es decir la esposa envía señales de ayúdame y el marido desde el circuito 3 dice vamos a analizar el problema hemos dicho que la impronta de los circuitos contiene un elemento importante de accidentes dentro de los parámetros genéticos la sociedad en todas partes sin entender esta teoría entiende pragmáticamente los procesos de impresión para así tratar de programar a cada individuo para que cumpla su papel asignado por lo tanto tradicionalmente la crianza de las niñas es diferente a la crianza de los niños para que las mujeres tengan más sensibilidad del circuito 2 la liberación de la mujer tal como la crianza moderna de los hijos llegó sólo cuando estábamos evolutivamente listos o casi listos para ello el sistema tradicional ha funcionado en las sociedades tradicionales del mismo modo la estructura de clases al igual que la estructura de castas en una colmena trabaja para producir las huellas correctas en cada clase el tercer circuito de la clase servil o de proletariado se imprime sobre todo enfocado en la destreza manual mientras que el mismo circuito en los niños de clase media o de la clase dominante se imprime para habilidades verbales matemáticas o para utilizar otros símbolos la democracia no ha sido un total éxito y el cinismo entre intelectual y avergonzado acerca de la democracia se justifica por eso en la medida de que en la sociedad tradicional no se necesitaba ni se usaba desarrollar habilidades verbales complejas racionales en la mayoría de la población es decir concretamente que la mayoría de la gente no era impulsada a ser más inteligentes sino más bien eran programados para ser comparativamente estúpidos tal programación es lo que se necesita para que encajen en puestos más tradicionales de trabajo si su circuito de biosupervivencia trabaja como en la mayoría de los animales su circuito emocional territorial es típicamente primate y tiene en el circuito la mente poco apta para verbalizar racionalizar naturalmente por lo general votan por el charlatán que les activa los temores territoriales primitivos de biosupervivencia el intelectual se ve triste con los resultados y continúa creyendo en la democracia solo por un acto de fe ciega similar a la forma de creencias mantenidas en el catolicismo comunismo en el culto a la serpiente una vez más el sistema tradicional funciona para la sociedad tradicional una masa compuesta de las personas que tienen una intensa curiosidad acerca de por qué Beethoven confuso cuartetos de cuerda después de la novena sinfonía o si realmente Kant refutó a Jung de manera satisfactoria o qué cosa dicen las últimas teorías cuánticas en relación con el determinismo y el libre albedrío no es una masa que fácilmente se pueda acallar deshumanizando la labor en empleos tradicionales por qué Adlai Stevenson pierde frente a Ike Eisenhower o George McGovern pierde frente al truculento Nixon etc. El problema fue mal abordado de nuevo Stevenson McGovern y otras joyitas de la intelectualidad estaban hablando desde el tercer circuito que no está muy desarrollado en los primates domesticados todavía Eisenhower en su manera paternal y Nixon en su modo de gran hermano matón sabían exactamente cómo desencadenar correctamente los botones del segundo circuito emocional territorial para conseguir una turba de primates que lo siguen ellos fueron machos alfa programados genéticamente en términos etológicos de manera similar los moralistas es decir la personalidad adulta que ha impuesto fuertes imperativos éticos en el circuito 4 es a menudo incapaz de comunicarse con científicos o tecnólogos el moralista decide que de por sí el científico es inhumano de hecho la moral es bastante irrelevante para la mente analítica del tercer circuito que es la función del cerebro que los científicos promedio tienen impreso con más fuerza para el tercer circuito la única moral es la exactitud la inmoralidad solo es pensamiento confuso una vez más el aumento de la conciencia social ocurre solo cuando es evolutivamente necesario por ejemplo después de Hiroshima si no te parece que esté sucediendo con la suficiente rapidez lo mismo podríamos decir también corro el riesgo de equivocarme con la modernización de la educación la crianza de los hijos también con respecto a la liberación de la mujer y el racismo etcétera la rebelión contra todas las locuras del pasado está teniendo éxito y continuará teniéndolo solo en la medida que evolucionemos hacia una sociedad que necesite y propicie humanos con un buen funcionamiento de todos los circuitos estamos avanzando rápidamente hacia esa sociedad lo que muchos impacientes radicales olvidan es que muchas de las injusticias de la sociedad de los primates tradicionales no eran ni siquiera percibidas como tales ni siquiera por las mejores mentes de hace mil años o de hace cien años o en el caso del sexismo institucionalizado incluso hace treinta años atrás si podemos ver la injusticia y el abuso en estas instituciones antiguas es solo porque estamos evolucionando lejos de la robotización precisamente en un momento de la evolución donde es necesario para nosotros ser más inteligentes y más sensibles en todos los circuitos cada uno de nosotros tiene un circuito favorito es decir un circuito que tiene impreso con más fuerza que los otros las faltas de comunicación errores de juicio y la incomprensión general de uno u otro es mucho mayor por el hecho de que pocos de nosotros sabemos acerca de estos niveles entre los circuitos y todos tendemos a asumir que la persona con la que estamos interactuando está en el mismo circuito que nosotros por lo tanto hay tipos del primer circuito narcisistas orales en cada grupo social preséntales un problema e inmediatamente buscarán a otra persona para manejarlo ya que la fase oral está impresa robóticamente para la dependencia o si se ha impreso debilidad hostil en lugar de debilidad dependente estallará en cólera infantil y berrinches porque el problema existe y porque se lo han impuesto un tipo del segundo circuito en la misma situación tratará de asustar al problema para que desaparezca ladrando y fanfarroneando a la usanza de los mamíferos un tipo del tercer circuito trata de razonar sobre el problema esto es el mejor enfoque solo cuando los problemas también son racionales es decir ¿cómo funciona esta máquina? puede ser inútil cuando el problema es otro ser humano actuando con la rabia más destructiva típica del segundo circuito el liberal es el que sale de la habitación cuando la lucha empieza dijo alguien alguna vez los tipos del tercer circuito se confunden y se sienten impotentes cuando la política de mamíferos del segundo circuito impera en la escena un tipo del cuarto circuito trata de ser racional tercer circuito y de detectar las dimensiones emocionales del problema segundo circuito pero básicamente trata de imponer una solución moral ahora esto es lo decente lo justo esto puede o no tener sentido para el tercer circuito racionalista porque su objetivo es la justicia y que por lo general no tiene ningún sentido en absoluto en el segundo circuito dominado por la emotividad y la territorialidad lo que es cierto para el grupo es cierto para el individuo a pesar de que todos tenemos nuestro circuito favorito y tendemos a ver que ese circuito como superior a todos los demás podemos ser expulsados de este por las crisis o tensiones en cuyo caso saltamos a otro circuito los racionalistas más robotizados descenderán al primer circuito eventualmente en el caso de que la amenaza a la bioseguridad sea consistentemente presentada a la pantalla de la conciencia y en caso de que sea imposible dejar la habitación cuando la lucha comience el racionalista incluso descenderá al segundo circuito aullando y ladrando con la presión suficiente Oliver Wendell Holmes se refiere a esto como el principio de hidrostática en controversia por el que los tontos arrastran a todo el mundo hasta su propio nivel los emocionalistas más robotizados también pueden pasar al tercer circuito de manera temporal si sigue habiendo un problema indisoluble a toda forma de abuso emocional o contraataque todos nosotros giraremos en torno a las funciones parentales del cuarto circuito o superego incluso los niños pequeños lo harán por imitación si pareciera que la única manera de obtener lo que uno quiere es apelar a las buenas costumbres porque sería indecente no hacerlo como lo hacía el abuelo dadnos el niño cuando tenga cinco y lo tendremos de por vida así se jactaban algunos jesuitas del siglo XVIII la orden de los jesuitas en ese tiempo como Aldous Huxley más adelante señaló con Sorna educaron a Voltaire Diderot y al Marqués de Sade obviamente sus tecnologías de lavado de cerebro no eran perfectas sin embargo la mayoría de la gente en la mayoría de las sociedades crece como una replicación bastante exacta de la generación anterior la mayoría de los niños educados por los jesuitas se han mantenido católicos la mayoría de los hijos de demócratas no son republicanos etcétera teniendo en cuenta la gran variedad de filosofías a disposición de cualquiera de nosotros el nudismo el budismo el materialismo científico el culto a la serpiente el comunismo el vegetarianismo el idealismo subjetivo y el existencialismo el metodismo y el sintoísmo etcétera el hecho de que la mayoría de las personas permanezcan en la misma realidad túnel de sus padres indica que la aculturación es un proceso de control mental todos nosotros somos gigantes criados por pigmeos que hemos aprendido a caminar con muletas mentales permanentes liberar nuestra estatura completa y nuestro poder cerebral total es de lo que trata este libro hay una historia zen muy divertida ja 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 acerca de un monje que no pudo alcanzar la iluminación el cambio cerebral a través de los métodos normales del zen entonces su maestro le indicó pensar nada más que en un buey día tras día el monje pensó en el buey visualizó el buey meditaba sobre el buey finalmente un día el profesor llegó a la celda del monje y le dijo ven aquí quiero hablar contigo no puedo salir dijo el monje mis cuernos no caben por la puerta no puedo salir al oír estas palabras el monje fue iluminado no importa lo que la iluminación signifique en este contexto el monje pasó por un cambio cerebral obviamente él había desarrollado la ilusión de que era un buey y al despertar de este estado hipnoide vio el mecanismo de todas las demás ilusiones mentales y de cómo nos robotizan ejercicios 1 recrea vivamente en la imaginación tu primer orgasmo en qué medida utilizas todavía los mismos mecanismos estímulos para excitarte 2 trata de cambiar tu impronta sexual ve si puedes llegar al orgasmo por algún método que ha sido tabú o impensable para ti 3 imagina que eres el reverendo Jerry Falwell explica a un homosexual imaginario que su impronta sexual es pecado y que debe cambiar inmediatamente incluye instrucciones sobre cómo cambiar 4 imagina que eres gay o lesbiana explícale al reverendo Falwell por qué no quieres o no puedes cambiar tu impronta sexual para complacerle 5 lee sexo y temperamento en tres sociedades primitivas de Margaret Mead a continuación escribe una prueba de cinco páginas argumentando que los tabúes de nuestra tribu tienen más sentido que los tabúes de las tribus estudiadas hazlo en serio 7 el libro se salta a las 6 relee las historias de la jirafa y del ganso qué te dicen acerca de tu propia impronta sexual cuál es tu jip y cuál es tu pelota de ping pong para ver si es Saint y la verdad yo creo que no te toma